Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde Fleni te queríamos comentar una situación que particularmente aqueja a toda la población mundial que tiene que ver con el trastorno por consumo de alcohol. En este sentido la Organización Mundial de la Salud entiende que es un factor o uno de los factores con mayor predisposición para generar mortalidad y discapacidad asociada entre un rango etario entre los 15 y los 50 años. La droga, en este caso la sustancia, el alcohol, es una de las que más accesibilidad tiene en el mercado a nivel mundial y una accesibilidad fácil y de bajo costo. En este sentido puede generar diferentes trastornos, como por ejemplo la adicción a esta sustancia. Determinadas biografías internacionales han definido este consumo por determinados patrones y comportamientos, a saber un consumo excesivo del mismo en diferentes personas. Estas se consideran a partir de un uso excesivo y prolongado a través del tiempo. En este sentido muchas de estas personas pueden desarrollar una adicción. Las personas que presentan estas características van a tener una acción de búsqueda de esta sustancia, una acción de antojo sistemático por esta sustancia y a su vez van a presentar determinadas patologías asociadas que genera también esta sustancia a niveles biológicos y mentales. Cuando hablamos de uso excesivo, ¿qué es? En ese sentido tenemos algo que se denomina medidas estándar. La medida estándar en un contexto internacional se entiende como, por ejemplo, 350 centímetros cúbicos de cerveza, 150 centímetros cúbicos de vino o entre 80 y 100 centímetros cúbicos de licores o destilados. En la mujer, a partir de tres de estas sustancias o tres de estas bebidas o cuatro o más en el hombre, se considera que la persona comienza a tener un estilo de característica adictiva. Ahora bien, una vez que vos te encuentres con esta situación donde vos ves que el consumo es descontrolado o tus hábitos saludables empiezan a dibujarse, en principio son síntomas de alarma para que puedas hacer una consulta con un especialista. Una vez que se ingresa a algún tipo de tratamiento por esta situación, vamos a tener que el tratamiento tiene que ser de característica o pudiendo ser ambulatorias, semiambulatorias o cerradas en función de la intensidad de la adicción al alcohol. Es importante recordar que los tratamientos se hacen de manera multidisciplinaria, es decir, la consulta con un médico clínico, la consulta con un nutricionista y además las consultas psiquiátricas y psicoterapéuticas asociadas, que en este sentido se realizan de manera individual, grupal y familiar y en concordancia con grupos de ayuda mutua como alcohólicos anónimos o similares. Por lo tanto, si estás atravesando una situación de estas características, no dudes en consultar en nuestra institución o en cualquier servicio especializado que vos conozcas y tengas referencias. Muchas gracias. Plenny es una fundación sin fines de lucro y gran parte de su labor se sostiene con donaciones de instituciones y personas como vos. Por eso, si valorás lo que acabas de ver, hacernos llegar una donación haciendo clic en el enlace y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.